bienvenidos todos esta nueva edición de ginova news número 20 del día 19 de noviembre 2020 como está eso muy bien por suerte todo tranquilo sí sí bien viendo el caos de los stores en todos los despelotes justo tenemos un montón de cosas parece para hoy así que para charlar vamos a arrancar entonces con esto que fue la segunda etapa de preventa no sé si decir justo si la oficial porque esta es justo en la misma fecha del lanzamiento mundial de playstation 5 así que otra tanda de preventa de precisión 5 acá en el país y afuera creo también pero en todos lados están volviéndose locos hoy este justo hablaba con este con gente también de playstation de otras regiones y la verdad que es tanta la demanda que explota todo no hay manera de manejarlo ni creo que por más que haya hace dos mil máquinas hay tanta este desesperación y hype por tenerla quizá por el tema de la pandemia más allá de lo normal que es este querer tener una consola nueva se amplifica muchísimo con esto está todo el día en tu casa y demás y no podría buscarla entonces tenés que estar esperando haciendo todas las cosas online y demás y genera para mí genera un montón de ansiedad no sé no sé vos cómo lo vivís si es que en realidad yo no sé si es que realmente es tan fuerte la demanda o es tan fuerte el desabastecimiento es una mezcla de cosas es muy raro no para lo que es el lanzamiento de una nueva generación que estando en la fecha de salida no haya stock si ya desde el vamos se sabe que no hay stock de hecho es me parece muy particular el hecho de que el día de lanzamiento no es que el producto porque no está el producto no por eso de hecho a mí lo que me llamó la atención y la primera vez que yo lo veo bueno en argentina uno dice bueno suelen pasar estas cosas en este tipo de regiones suele ser un poco más desordenado la realidad es esa esta vez fue la primera vez que se hizo una una preventa digamos no sé si ha sido organizada pero por lo menos con varios varios retailers tanto después no de play como de xbox pero lo que me llamó la atención es que en eeuu también tengan ese problema y que en eeuu si por eso amazon tuvo que decir en el caso no de play pero el caso de xbox toda la gente que compró la de esto le compró la dejo le dijo la mayoría recibieron un mensaje donde decían que más o menos que para el 31 de diciembre la iban a recibir la consola de amazon que no es cualquier cosa o sea imagínense que pasa eso con amazon ahí ya creo que más prueba que eso de que de que hay un shortage imposible o sea una falta de consolas no existe eso es definitivo un monstruo así que eso y mucha gente que obviamente compraba les pidieron a todos ambas empresas que comprar las consolas online y que pidieran de que se la lleven a la casa yo vi algunos vídeos de gente que fue a retirar la vez que fueron tempranos y pudieron comprarlas con todo un protocolo obviamente de distancia social con el alcohol en gel con todo lo reciaban y demás este así que es una es un lanzamiento atípico es una lástima no porque uno en lanzamiento lo vive que a veces es un quilombo porque uno ve afuera las colas y que la gente se abarrota y empuja y cosas por el estilo qué bueno es medio un despelote pero al mismo tiempo también no sé cómo está bueno también que veas que haya cinco cuadras de cola por el hype que tiene que tenés por una consola a mí para ser identificado exacto entonces como que esta vez se vivió muy de otra manera entonces le quitó un poquito pero al mismo tiempo hubo cosas que que me gustaron volviendo al tema de específico de play que hoy fue el lanzamiento mundial hubo una campaña de marketing en varios países donde hubo edificios que tenían efectos de luces o se pintaron y demás en lo que fue londres en no for circus se pusieron en los semáforos en la calle pusieron carteles en el subterráneo y demás exactamente mucho mucho de eso después hubo también en tokio en parís en un montón de lugares hicieron una campaña muy muy grande de esto y lo que a mí me sorprendió que me pareció increíble me hubiera gustado la verdad verlo en persona es que aquí en argentina en el planetario se proyectaron los símbolos de play y demás sobre sobre el planetario con luz azul y la verdad que a mí me gustó bueno esto la verdad espectacular buenísimo me parece buenísimo que hayan hecho eso y que también tengamos como nuestra parte cita en algo que se suele hacer en otros países y que bueno esta vez se hizo en varios lugares de manera similar acá se encontró un lugar icónico que es el planetario de aquí de buenos aires y nada me hubiera gustado poder ir a filmar o sacar unas fotitos de eso está buenísimo y eso para mí no mancha lo que tiene que ver con el tema de la pre order no una cosa es la campaña de marketing y esta cosa es el pre order y cómo se ejecuta todo eso se llevó a anunciar que iban a hacer eso de repente empezaron a hacer las no 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 fue todo tipo como sorpresa y demás por lo menos lo que vi imagínate estás en una ciudad también bueno grande o abismo acá la persona que estuvo que haya estado dando vueltas por ahí por palermo si no me equivoco no es una zona de tránsito per se claro por eso es el planetario este pero no se lo se lo corren exacto y todo con bueno con luces azules y con los símbolos estuvo buenísimo así que bien aplausos para playstation la verdad que está bueno que podamos tener nuestra nuestra partecita de esa gran campaña que se hizo a nivel mundial y bueno con respecto al tema de los accesorios y que se compró y demás estuvo repartido por un montón de retailers se agotó no apareció no había mucha mucha cantidad esta es la segunda vez que se hace las la preventa y seguramente va a ir habiendo tandas demás preventas y de entregas o sea la primera preventa en teoría es para entre el 4 y el 9 más o menos de diciembre las entregas esta segunda tanda tengo entendido que es alrededor del 16 por ahí más o menos hasta fin de diciembre y después así subsecuentemente uno va a tener la posibilidad de reservar su consola y después bueno retirar lo que se la envíen y demás manteniendo en este caso hasta por lo menos está esta parte la fecha de hoy el mismo precio que fue de la preventa de la vez pasada que era en 99.999 la 99.999 si estoy diciendo bien la play con este con disco o sea el hardware digamos completo y después la digital en unos 76 mil pesos así que por ese lado también esté muy bien mucha gente tuvo también planes de cuotas del banco francés que estuvo también en un partnership ahí con con sony este nada así que no se haya podido comprarla tengo amigos que pudieron y tengo gente que no pudo que no estaba muy contenta que digamos pero bueno hasta dónde vi hay muchas páginas inclusive que las tiraron abajo de estancia claro fue tan mal el tráfico fue tanto que se cayeron las páginas no funcionaban los carritos obviamente en el transcurso cuando estás haciendo una transacción si capaz que justos alguien la compró antes que vos y cuando llegabas a la última etapa no pudieron comprar bueno en el milisegundo claro que es que es que es que es feo que te pase eso este a un entero un clic de la victoria si también me bueno gente que estuvo gente influencias y demás en argentina que vi como caso de fedelico y ni demás que recibieron una consola digital para poder hacer su rev y demás está bueno que también nada eso ojalá que se amplíe para para más medios que podamos tener acceso a esas consolas sea de que te la regalen me encantaría que te regalen a que se la regaló bueno bien por él o que por lo menos te la presten que es lo que hablábamos la semana pasada play xbox nintendo cualquiera que sea que uno como medio pueda tener acceso a eso para poder probarlas y y tener la oportunidad de comunicar a toda la gente que te sigue y obviamente darle difusión a los lanzamientos y que podamos tener cada vez más más medios acceso a ese tipo de cosas sino y no quizás tanto el tope claro por lo menos la posibilidad de porque se invita en una oficina claro eso que no sea tanto tanto en tiempo x estaría bueno que se tomen en cuenta un poquito más más de medios así que bueno veremos para la próxima sea el lanzamiento de la consola o de un accesorio en el caso de no sé si imaginemos que salga un nuevo viar en el caso de play estaría bueno que pase eso o de un lanzamiento de un título que haya un poquito más de presencia yo sé que con el tema del covid se complica pero bueno nada si que ya hay una posibilidad de agrandarlo por eso es cuestión de que establezcan un protocolo un protocolo sí hacerlo yo por supuesto así como hay gente que puede ir a la oficina a laburar teniendo los recados del caso eso se podría organizar tranquilamente sí y que en vez de estar circulando una máquina por un montón de lados que te siten a un lugar claro si vas y estás con un tiempo x te hacen el tour del caso y no mucho más claro y ahí vos sacar a cada quien sacar a sus conclusiones a mí esa es que lo que me extraña es que ambas compañías tengan el mismo problema sí más allá de o sea yo me parece echarle si bien obviamente el covid influye no se le puede echar la culpa a la pandemia de toda esta falta de no, vos decís la falta de máquinas la falta de máquinas en realidad el problema no, incluso de logística pero el problema básicamente es que no hay consolas pero porque también hubo un aumento hay falta de obviamente al no haber gente trabajando en fábricas que hacen los chips que son parte de bueno de las consolas ya se venía hablando a principio de año que iba a faltar y iba a faltar no llegaron a fabricar ninguna o sea el tema es que Foxconn de hecho me acuerdo que nosotros en su momento vimos la noticia de que de que Sony había como aumentado si aumentaron claro el tema claro pero la diferencia y lo que hablamos también en ese momento es que los primeros meses no va a haber y después en los meses posteriores si se va a poder compensar porque ya va a estar un poquito más relajado o va a haber más protocolos para que las empresas que en el caso de bueno ya sabemos que en China Foxconn las grandes fábricas que realizan y que manufacturan las consolas los teléfonos y demás estuvieron con un montón de inconvenientes y eso afectó obviamente a todo lo que es el espectro y el mercado de electrodomésticos y de tecnología y demás bueno las consolas les cayó durísimo yo pienso que eso se va a regularizar a medida que lleguemos a 2021 bueno ahora con todo esto de la vacuna y demás y va a haber un poquito más desarrollo pero también había falta de digamos de materiales que eran los chips para hacer las consolas y eso es lo que también dificultó que se venía viendo no sé si iba a haber un detalle o que en algún momento iban a dar un detalle decir no vamos a hacer tantas porque sabes que nadie quiere quedar como dispuesto a decir no pudimos hacer cierta cantidad y demás eso y aparte ninguna empresa en sus sanos juicios se va a perder una venta de llegada en Navidad no no por eso por eso así que yo imagino que hicieron todas las que se pudieron hacer básicamente es un tema ahora la demanda es grande como suele ser y ahora es más grande no sé en qué cantidad imagino que debe ser fácil un 30 o un 40% más de lo que de lo que solía ser a pesar de inclusive en regiones donde el costo es muy grande como esta pero también por ejemplo yo miraba gente que se compró tres o cuatro consolas pero porque estuvo no solamente acá sino en otros lados también y que bueno obviamente el mercado de la reventa está a full claro hay tiendas que están comprando consolas para revenderlas es imposible es una cosa que es imposible de controlar porque vos no sabés quién está quién está comprando no sé si si podrías decir bueno si me ponen esta persona el número de documentos ya compré una consola y después cuando vuelva a comprar ya le bloqueo le bloqueo la compra ponele que hubiera sido de esa manera la verdad que no sé de cómo se podía haber implementado pero bueno es algo que es muy complicado y como pasa siempre termina bueno gente que va a ser que obviamente compra para revender y que tiene tres o cuatro consolas y alguien que es un usuario común no llegó a comprar aparte a precios siderales si, si, si de hecho en Mercado Libre podés ver este al triple del precio este de más alrededor de 250 mil pesos o sea delirios que siempre van a estar y bueno el que quiere gana ahí tiene ganas toda esa plata y pagarlas y si quiere ser feliz porque tiene mucha plata y le sobra que lo haga por mí eso no aparte que desexpresión o sea no yo entiendo el entusiasmo entiendo muchas cosas pero no es nada que te vaya a cambiar la vida tampoco no 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 pero es un instrumento yo siempre yo siempre digo que a veces uno se queja de los precios que se yo tanto en los videojuegos como en las consolas no es un producto de primera necesidad no es un alimento no te vas a morir si no tenés en la consola ahora después por sobre todo eso la calentura de con cualquier cosa sea una electrodoméstico o lo que vos quieras un disco de música o lo que quieras llamarle existe y cada uno bueno no sé en su mente definirá este cuál es la necesidad imperiosa de tener algo ya no pero claro pero ponele salvo el demon soul bueno que otra cosa esta vez los títulos de lanzamientos no hubo nada muy 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 guau en ambas consolas porque aparte si realmente te interesa jugar un juego la gran mayoría son intergeneracionales claro claro te vas a perder jugar el morales porque no te puse a comprar la play 5 no no por eso pero bueno en esta por lo menos en este lanzamiento play tuvo estuvo un poquito más arriba por el tema de bueno el demon souls y alguna otra cosita más quizás fue un poco más consistente y bueno Xbox lo sufrió por el hecho de de esto del este como se llama lo sufrió por el hecho del de que el halo se terminó atrasando así que así que nada este vamos a ver que que onda que pasa igual más allá de todos los retrasos de los juegos combinamos que es un año súper particular pero que una consola de lanzamiento tenga un solo juego por por compañía también es bastante tremendo estoy viendo ahí que me está mandando mensaje justo Pablito que quiere entrar pero tengo que ver tendría que frenar vamos a hacer una especie de doblete una pausa comercial y después cuando esté en el editado vamos a volver así que vamos a frenar con este tema lo metemos a Pablito para que diga le dejamos opinar un ratito nada más y ahí volvemos así que espérenos gente ahora volvemos con el streaming 346 minutos más tarde bienvenido Pablo Leota te sumaste ahí justito ¿cómo va? ¿tú bien? bien 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 te teleporteaste tranquilo masticá tranquilo está que se muere no tengo nada acá para comer yo tengo esto si querés lo porto a la mitad y te lo mando ahí va bueno estábamos ahí debatiendo un poquito con el tema del lanzamiento contanos ¿no pudiste comprar la consola? ¿no pudiste? estaba ilusionado estaba contento alegre hoy era el día y me recontra cagaron o siento eso así ¿no? esperá esperá vamos a hacer una cosa ¿estuviste a la una preparado? o es tipo me levanté una y media y no sé qué estuve de las 11 de la mañana ah bueno igual sabés que se cayeron todas las estábamos hablando con cosas se cayeron a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana Sony Storm me mandó un mail diciendo eso que vos eso por lo que vos estabas preguntando está disponible anda a verlo y lo fui a ver y no estaba no andaba sí ya sé pasó con eso pero capaz que es básicamente lo que pasó otra vez las saturaciones es tanta gente haciendo F5 que es lo que hablábamos hay un par de empresas que se cayó la página de tanta gente o sea los carritos se caían y demás porque había mucha gente que bueno como decíamos antes mucha gente que realmente quería comprar la máquina capaz que con primera vez como vos y otra gente que está comprando su segunda tercera máquina que es algo imposible de digamos de definir y de arreglar así que bueno nada yo imagino que va a haber otras tandas para poder llegar a comprar la consola no hay muchas cantidades ni acá ni en el exterior por lo cual mucha gente que le quiere comprar y muy pocas consolas disponibles para hacerlo y bueno nada se satura todo y pasan estas cosas hubo gente que inclusive que hasta donde yo sé fue en persona y logró hacerla en persona ah sí lo sabía mirá sí este así que no sé habría que ver cómo funciona yo supongo que de acá a diciembre va a haber otra tanda no sé para qué fecha la van a entregar creo que la tanda de hoy fue para aproximadamente mediados y fines de diciembre pero seguramente al 16 de diciembre claro hay otra que en teoría es un poquito más cercana a navidad y después ya va a ser para enero pero va a haber más tandas así que seguro la oportunidad va a tener a medida que nos acerquemos a lo que es 2021 va a haber seguramente más cantidad de consolas disponibles no solo acá en todo el mundo también así que nada es una macana aprovecho también para decir básicamente navidad ya fue sí por eso imagínate los yankees que le digan que compraron hace dos meses la consola y que Amazon les diga no en realidad te va a llegar quizás quizás el 31 de diciembre prenden fuego todo yo la quería para navidad con el gorrito para que venga papá noel y la tire ahí también vamos a ver ya estaba pensando las fotos para instagram así las pelotas bueno vamos a esperar vamos a tener fe de que vaya a haber una nueva tanda yo probaría mañana porque la vez pasada hubo mágicamente aparecieron algunas consolas escúchame un colega mío me dijo que un amigo la pudo comprar a las 4 de la tarde en Carrefour yo me fijé en Carrefour y no vi nada a la 1 no es que también lo que pasaba es que había a veces consolas para comprar pero era tanta la gente que estaba entrando haciendo F5 que tiraban abajo bloqueaban la página y no podían comprar nadie ni vos ni los que estaban ahí así que hubo eso tampoco sé o sea que vos decís que tuvieron suerte de que entraron cuando se relajó el resto justo que entró en el sistema aguantó para lo suficiente como para eso pero hay que tirar una página de retailers grandes entonces fueron de varios que se bloqueó todo que lo andaba al carrito que no le podías dar para el siguiente paso llegabas al último paso y ya no tenías más en el carrito de la consola bueno cosas que ya tienen que ver con lo técnico pero como te decía antes fue tanta la demanda de gente que se metía muchos para mí mucha gente que estaba revendiendo y demás que está por ahí por negocio más que por fanatismo y que tiraron vista abajo todo y bueno nada hay gente que no pudo como decía yo tengo amigos que no pudieron comprarlo también estaban obviamente que querían matar a alguien pues también estuvieron desde temprano intentándolo pero yo diría que bueno que aguantes y que sigas probando es lo mismo que te va a decir cualquiera yo te puedo decir de mi lado porque sé que a veces pasa que querés hacer poner a la venta algo y te falla la tecnología por más que no quiera más allá de cuántas consolas haya igual por más que la consola supongamos que el SKU no sea o sea que las unidades no estén para esa fecha la posibilidad que tengas la reserva para las pocas que vaya a haber una entrega posterior también supongo que te va a servir así que lo mejor más si mantienen el precio que es también algo súper súper importante sí el precio y la posibilidad de comprarla en cuota claro vamos a ver cómo cómo funciona eso yo lo voy a contar también que yo tuve la posibilidad de tener algunas cosas como tengo aquí mi DualSense que está muy lindo la verdad se siente muy bien al tacto me gusta esto de que acá el detallito que tiene en la parte bueno acá no se llega a ver en la parte rugosa tiene todos los simbolitos mezclados de play el tacto la verdad que se siente muy bien es un poquito más pesado de lo que es el lo que era el DualShock 4 y por lo demás se siente bien o sea el agarre por lo menos para mi mano que no tengo manos súper grandes se siente bien los triggers también me parecen de buena calidad bueno a mí me encanta tener las primeras versiones que en general suelen ser las que más las más duraderas me parece a mí puede ser una que te salga mal pero en general a mí toco madera que no he tenido problemas esto por ejemplo esto que está acá que es medio como que está como acotado no sé si se llega a ver ahí que está como cortadito en el otro era como así alargado y demás así que tengo esto bueno y el control remoto también de media que es como un controlcito remoto que uno tiene para Netflix y demás para controlar la máquina no tengo la consola lo digo porque hay gente la gente está voy a decir algo la gente en el 2020 le pasa cosas raras a mí también me ha pasado cosas raras pero no me la agarro con los demás así que hay gente que me dice que se enojo porque dice ¿cómo gastas qué sé yo plata plata en la Play? no tengo la Play señora señor no tengo la Play no tengo tengo un controlcito nada más no tengo la Play y si la tuviera puede ser por una cuestión de prensa o por la cuestión de mi trabajo principal con la gente de retail CD Market y demás por lo cual yo soy un súper privilegiado de poder tener un acceso que sea para probar la máquina antes que otra persona pero no la tengo no la tengo ni tengo para vender ni sé cuándo va a estar no me vuelvan loco hay gente que hoy puse hoy tuve que poner en Twitter hay gente que hace 25 años que no me habla y cada vez que sale una consola me dicen ¿cómo andás amigo de la vida? qué sé yo todo bien después de todo bien es ¿no tenés la Play 5? ¿no tenés la Play 3? ¿no tenés la Play 4? ¿no tenés la Xbox Arasa? ¿no tenés la Nintendo? no, no tengo nada no tengo nada y menos para la gente que aparece cuando para cuando salen las consolas a manguear cosas no, no tengo nada para esas personas menos tengo así que no me vuelvan loco porque no la voy a tener ni ahora ni después eso les pasa por por mal malos ni siquiera amigos mala gente mala gente que se contacta solamente porque le interesa ver si tiene esto ¿no tienen la consola? bueno, comprenla donde tengan que comprarla yo de nuevo digo yo no la tengo así que yo también estoy esperando como cualquiera de todos ustedes como decía tengo mi coltroncito y tengo mi remoto y demás pero no tengo la consola y si Sony me la quiere mandar ojalá buenísimo y la tendré y la conseguiré en algún momento por algún lado pero no y eso de que si ¿por qué te gastaste plata? porque yo no me gasté ninguna plata porque no tengo ni siquiera para para gastar pero Fernando Fernando cada uno gasta su plata en lo que se le canta para algo uno labura está perfecto pero bueno hay gente que que cree cosas se han creído inclusive cuando he usado un filtro de Instagram que tenía la consola y me decían ah tenés la consola y no me dijiste nada y tuve que poner unos filtros para que se viera bien grande la consola para que se diera cuenta de que no era ¿me entendés? entonces aflojen un poquito con claro con ese medio G de la verdad si está un poco alteraditos vuelvo a lo mismo no tengo la consola si me la quieran regalar fantástico Sony si me quieres regalar una consola o por lo menos prestar para poder usar y hacer una nota genial Xbox lo mismo me encantaría tener la Xbox y poder probarla y ver un montón de cosas y ver que tan poderosa es como dicen todos pero no la tengo no me rompan más los quinotos en fin vamos a pasar al próximo tema así yo no entro en este ciclo de enojo del 2020 el Neo 2 anunciaron que el Neo 2 va a ser una edición completa para PC el 5 de febrero del 2021 que en PC va a tener 4K y 120 FPS y también sale para Playstation 4 o Playstation 5 y va a haber diferentes versiones va a haber una versión remasterizada para que quiera comprar solamente el Neo 2 para Playstation 5 con mejor frame rate con mejoras gráficas y demás y también va a haber una colección completa que trae el Neo 1 y el 2 que va a estar disponible en Playstation 5 y hasta en PC también va a estar así que eso está bueno los juegos son similares a los Souls así que a quien le gusta ahí ténganlo anotadito es el 5 de febrero en las meses de verano muchos juegos no salen así que esto es una linda colección para tener hay que ver que precio le ponen si el precio es full o va a salir un poquito más barato pero es algo para estar ahí pendientes y tener en cuenta ¿ustedes fueron a jugar o no? yo los jugué el 1 y el Neo el 1 y el 2 jugué no los terminé ninguno de los dos pero si los he jugado vos por qué porque lo recomiendo ¿no? no, no, si querías saber que andamos ah, no, está bueno claramente vi los trailers toda la bola si te gustan los Souls te va a gustar es bastante difícil en algunas cositas como los Souls requiere paciencia no, ya está complicada hasta la vida no, pero tiene cooperativo también y nada, pero está muy bueno tiene unos voces que están espectaculares así que yo diría si te gusta este estilo no, si artísticamente me parece una genialidad pero no, está bueno está bueno entonces aprovecha esa hora que viene todo el Super Mega remasterizado con todos los DLCs y demás que va a estar en febrero así que dejátelo ahí en la agenda mi querido Yeso después se anunció esta semana el Valhalla pasó a ser el juego más vendido en su primera semana de toda la serie ¿no? de lo que es Assassin's Creed quizás por la pandemia la verdad que el juego está buenísimo como que tuquearon un montón de cositas que uno ya venía viendo en lo que fue Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Origins la verdad que está muy muy piola muchas cosas que la gente también esperaba se fueron mejorando en esta edición que tiene que ver con los vikingos así que están todos contentos la gente está contenta que le compro un juego y le encanta y Ubisoft está feliz porque vende un montón así que nada es el juego récord yo pensé que no sé si no pensé que iba a llegar a eso de la saga de la saga de todo Assassin's Creed el más vendido en la primera semana Assassin's Creed Valhalla bueno tiene una de las mejores ambientaciones yo creo que la ambientación esa pega mucho si a mi me gustan las dos me gusta más lo griego pero pero la verdad que la verdad que estos tres que vinieron haciendo los últimos tres están muy muy buenos todos y aparte tenés como sacaron mucho contenido bueno ya se anunció para Valhalla que va a haber un montón de legal sis y eso es lo que tiene bueno que también el juego ya tenés no solo si terminás digamos la campaña principal sino que tenés ya de acá en adelante para jugar un montón de cosas si compras Season Pass y demás así que hay un montón de contenido si te gusta para seguir disfrutando del juego igual me imagino también que habrá ayudado mucho que no tenía tampoco ningún tanque en la misma fecha no no porque el otro el otro que estaba cercano a la fecha bueno hay dos cercanos a la fecha que son tanques pero quizás no son parecidos uno al cyberpunk que se terminó pasando a diciembre 10 y otro el car of duty que es otro un estilo diferente por lo cual digamos no no perjudica tanto puede que a nivel monetario sí porque decís bueno tengo este dinero y puedo comprar uno de los dos y quizás sí pero bueno al parecer se dividió bien uno puede presumir de que no no comparten tanto público de género claro claro es un género diferente entonces por ese lado digamos que que funcionó bien para ambos hablando justamente de los contenidos no salió todavía el Immortal y ya Ubisoft anunció que va a haber 3 DLCs con con diferentes historias para seguir jugando el juego que es el DLC que se llama A New God Myth of the Eastern Realm y The Lost Gods es un juego el Immortal Fenyx Rising es un juego que hay gente que lo cataloga como una especie de cruza entre el God of War y el Breath of the Wild Zelda por el estilo de gráficos y demás la verdad que yo tengo mucha curiosidad por el juego era una de las cosas que cuando se anunció me llamó más la atención cuando se llamaba Gods and Monsters así que bueno a esperar para el 3 de diciembre la gente de Ubisoft la verdad que estoy también la gente tengo que decir que la gente de Ubisoft Electronic Arts y la gente de Bandai Namco se superportan para la gente que somos de prensa y tratan de conseguir en lo posible Review Codes a nosotros nos sirve muchísimo para poder analizar los juegos con tranquilidad que eso necesitamos más por ejemplo en el caso mío que tengo que hacer esto de la revista de Ginova que si no saben ya está el primer número comprenla la revista bueno ahí está muy bien ahí eso mostrando la revista la próxima sale en enero entonces para el tiempo que tiene como es bimestral necesitamos un montón de material y todos estos juegos que salieron como tenemos el Valhalla justo que llegábamos con el Legends y ahora con Immortals vamos a tener un montón para el contenido para poder poner en la revista y como decía está buenísimo el apoyo no es un tema de que me regalen los códigos ni nada sino que también es una ayuda para la gente de prensa podamos darle a la gente que se dedica a hacer las notas escribir sobre los juegos tengan el tiempo suficiente para jugarlos no escribir la nota a la media hora y poner si está buenísimo a los 10 minutos del juego no que tengas el tiempo suficiente de poder jugar los juegos analizarlos como se debe y después bueno das tu opinión personal si te gusta no te gusta o como lo ves pero nada se agradece el apoyo a la gente de Ubisoft una noticia que ya había había pasado hace unos días y ya se conoció porque se enojaron los hackers con la gente de Capcom claro lo que pasa es lo siguiente hackearon parte de uno de los sitios de Capcom si no me equivoco fue ahí en Osaka sacaron un montón de información sobre juegos sobre personas un montón de cosas obviamente hicieron la clásica que es tipo bueno vamos a hacer un negocio nosotros te pedimos cierta cantidad de dinero y después vemos si agarramos y ponemos todos tus datos si los ponemos públicos o no la cosa es que Capcom hizo lo que para mí debería haber hecho que es no darle bola porque obviamente seguro pagás si no te van a dar nada te van a hacer la misma no tenía mucho sentido entonces este dijo bueno de acá y bueno resultó que esta gente cumplió con su entre comillas promesa y filtraron una cantidad de material que que no se puede creer es una lástima la verdad por los planes de de Capcom porque capaz que te arruina la sorpresa pero al mismo tiempo no sé la verdad que es interesante leer las cosas que 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 se filtraron el roadmap de lanzamiento si el roadmap de lanzamiento es muchísimo la verdad o sea a nivel empresario es horrible que te pase eso pero bueno nada son cosas que 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 algunas se veían venir otras que ni yo ni me imaginaba que iban a volver pero bueno de esas cosas que se liquearon hubo material del Resident Evil Village con que cosas iban a dar en el lanzamiento del juego lanzamientos del Phoenix Wright para Play 4 y Switch unos unos pequeños documentos sobre un Resident Evil 4 que va a ser para VR parece un juego multiplayer de Resident Evil que es de Battle Royale no sé sigue dando vuelta eso no sé qué va a pasar con eso medio raro no había uno ya parecido si a Resistance no iba por ahí si a mi mucho no me gusta tiene la opción esa de Mastermind donde vos o podés ser la persona que maneja ahí los tenés todos como ratones de laboratorio que tirás las trampas los monstruos que se yo y vos podés estar sino del otro lado tratando de sobrevivir como en la parte de multiplayer de Resident Evil como que no la pegan yo para mí haría singles y nada más pero bueno eso es un tema de Capcom ya habían hecho ¿te acordás? el Operation Rescue City ese y el Umbrella el Umbrella Corpse el Umbrella Corpse exactamente y después para el Cobra así que bueno después viene también creo que va a estar el Monster Hunter Rise para PC un nuevo Final Fight para el 2024 imagínense que hay un montón de planes ¿será en 2D o en 3D? no, en 3D imagínense el Power Stone un juegazo que a mí me encanta de lucha de que estaba en Dreamcast no dice nada de Power Stone no dice si es el 3 no, pero bueno si es un remake probablemente sea un remake no importa la verdad que yo estoy ya con eso estoy feliz me encantó que vuelva el Power Stone me encantaban los personajes juegazo de Dreamcast capaz que resucitan un par de IPs muertos que tienen ahí claro ese tema es que le arruinaron un poco la sorpresa a todo esto Dragon Stockman 2 que algo que se sabía que podía llegar a salir para el 22 para el 2022 Monster Hunter 6 que bueno ya sabemos que sí o sí va a seguir es una serie súper exitosa en 2023 Street Fighter 6 en 2022 y una versión Ultra en 2024 o sea que nada tiraron ahí al asado le pisotearon todos los planes y nada pusieron fotos hay fotos hay fotos de eso de los DLC fotos de assets y cosas planes creo que había también inclusive este había un listado del Source Code de diferentes juegos de juegos de de lo que fue Wii Wii U me parece el Umbrella Chronicles y demás el Source Code de los juegos o sea hay un montón de material sensible incluso se decía también que había pasaportes y documentos de la gente que trabaja en Capcom cosa que no es sí que no es eso sí que es jodido mal también y bueno un montón de data que anda a saber que tiene importancia a nivel empresarial que obviamente no debería estar pero bueno nada este liquearon todo esto así que bueno eh veremos cómo sale todo eso yo estoy por lo menos tengo mucha esperanza tengo ganas de ver ahora lo que va a ser el Village es uno de los juegos que más espero ahora para lo que viene en el 2021 así que bueno vamos a pasar sí el tema es que Capcom estaba indefensa ante tal situación sí que no puede ser mucho qué podés hacer que te atacan unos hackers lo que fuere y encima te vienen con un chantaje sí si aceptás el chantaje ya sabés que es algo que se va a dar todo el tiempo y que estás marcando también un precedente para que se lo hagan a otras compañías y por otro lado no deja de ser un delito lo que les hicieron sí sí totalmente así que hay que ver si lo llegan a encontrar o qué sucede después en adelante ¿no? pero este pagar no es mucha opción porque si pasas a veces que sí o sí es muy difícil que cumplan con lo que dijeron que era si pagás no te lo damos y si no te dicen mira pagaste esto así pagaste esto capaz que vas a dar más plata bueno iba a entrar en una especie de círculo en el que en el que seguramente iba a terminar cada vez más perjudicado Capcom así que por ese lado este este bueno mejor que fue de esta manera hoy se realizó más temprano a las 2 pm lo que fue el último el último episodio hasta donde yo creo que creo que no va a haber más episodios ¿no? el número 5 no dijeron que no va a haber más claro de Night City Wire del Cyberpunk 2077 que estuvo centrado más que nada en todo lo que tiene que ver con el personaje de Keanu Reeves de Johnny Johnny Silverhand Johnny Silverhand que decían por eso una gente que decía por ahí que a Keanu Reeves le tocan un montón de personajes que se llaman Johnny en un montón de películas estaba en ¿cómo se llama esto? Johnny Mnemonic en Point Break bueno Johnny Mnemonic en la película basada en el libro de Gibson ¿qué más? en Constantine también John Constantine entonces decían no sé capaz que le gusta a él el nombre de John pero bueno la cosa es que ahí estaba Keanu que mostraron un montón de cosas interesantes en este bueno contaron un poquito sobre la la historia del personaje y también estuvo detrás de escena de Keanu actuando las escenas y demás y cómo él sentía todo esto de actuar en el juego de que lo hayan convocado y eso estuvo muy muy bueno toda la parte detrás de escena que mostraron y también hubo un apartado sobre lo que es la tecnología de lip-syncing que es increíble de la inteligencia artificial para que cada idioma los personajes muevan la boca de acuerdo a cada idioma por lo cual no tenían que animarlo específicamente para cada idioma sino que hay un programa corriendo de inteligencia artificial que lo que hace es adaptar a la voz los actores de voz digamos la interpretación del actor de voz al movimiento de la cara del cuello y demás la verdad que es increíble la tecnología de eso y nada cada día se pone más bueno te hago un paréntesis ahí Fer que yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad o se tomaron el tiempo de pero apenas terminar el Nacity World colgaron el trailer en simultáneo de todos los idiomas si yo les digo tómense el tiempo de mirar varios de diferentes idiomas y de prestar la atención a estas cosas de cómo en cada idioma mueven los labios y gesticulan es increíble porque el timing del trailer es exactamente el mismo en todos simplemente que obviamente ves cada quien hablando en su propio idioma y la gesticulación es diferente y se te caen las pantallas la verdad que es una solución increíble yo supongo que eso lo pueden patentar y vender a otras empresas sería buenísimo a mí que tuve una pequeña crítica con un juego que para mí es el Gothic a pesar de bueno también como comentar eso que justo se anunciaron los nominados de Video Game Awards que va a ser el 10 de diciembre yo lo llegué solamente voté y no hubo más pero bueno es el 10 de diciembre Video Game Awards va a haber orquesta estuvo ahí G-Off contando sobre eso yo voté por mi Gothic que es el Gozo Tsushima y justo venía a colación de que a mí lo único que no me había gustado del Gozo Tsushima era que cuando estaba la voz en japonés que es como yo lo jugué el lip syncing tenía ciertos errores y demás y me hubiera gustado bueno que esto que está pasando con Cyberpunk esté presente en ese pero bueno capaz que lo patentan y lo pueden usar un montón de empresas quien sabe si tal vez lo hagan más de cara a la nueva generación che Pablo lo llegaste a ver los nominados creo que había mucha gente extrañó a ¿cómo se llama? el Half-Life Alyx que para mucha gente debería ser aunque sea nominado pero sí estaba el Gozo Tsushima estaba el Hades Animal Crossing Last of Us 2 Last of Us 2 y poco más yo creo que se lo van a dar al Last of Us 2 vos que pensás el Gozo Tsushima mi favorito es el Gozo Tsushima si yo tengo mi corazóncito va para el lado del Gozo Tsushima la verdad yo lo disfruté ah también tampoco podría haber estado el Ori el Ori creo que podría haber sido el Ori estaba en otros también por ejemplo en los deportes me llamó la atención de que esté el FIFA que tuvo críticas horribles no no pero no no digo por eso porque tampoco había tantos pero no está el PES o sea a ver si está el FIFA solamente porque se llama FIFA 2021 y no está el PES solamente porque pusieron Season Update es un poco injusto la verdad porque es un tema quizá de nombres porque la verdad que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar al PES super injusto el PES cambió el gameplay cambió si bien hay un montón de cosas cosméticas cambió pero como que blanqueó un poco esto de que solamente era vamos a poner las nuevas pases y demás hubo un montón de tweaks en lo que es el gameplay y tuvo un precio más rebajado en el caso del FIFA digamos fue lo mismo lo que pasa es que se llamó FIFA 2021 no sé la verdad que no lo entendí eso el PES hizo lo que se debería hacer si yo creo que si pero aparte si vos tenés en cuenta ese factor como criterio para dejarlo fuera a mí lo que lo que me pasa con los nominados de este año es que qué sé yo de repente veo algo como que se toma la licencia de poder nominar al Among Us o que hay un montón de cosas que son remakes y demás cuando teniendo pocos cupos y hubo otros juegos nuevos que le tendría que dar realmente importancia a lo que fue representativo del transcurso de este año en vez de reflotar cosas como la magia que parece una estupidez eso lo explicó está el Final Fantasy VII como juego del año también el remake sí eso lo explicó está bien pero es el caso de un remake para mí está bien lo que sí hubo una explicación sobre lo que vos decís que lo hizo Jehov con respecto a la popularidad y demás que por qué no hacían eso la realidad es que no sé si vieron que hay un montón de medios elegidos de diferentes lugares de todo el mundo y hasta donde yo sé los nominados salen de elección de toda esa gente sí tendría que haber unas pautas claras no es que elige esa gente y elige lo que se le canta no por eso te digo ahora que toda esa gente no haya elegido lo del Pro Evolution no sé cómo es la mano no sé si es que de qué lado viene es bueno puedes elegir entre estos o que es todo lo que salió de deportes en todo el año porque estaría también no sé podrían haber puesto el Madden no sé el NFL que se yo hay otras cosas que también salieron en versiones 2021 pero bueno nada yo en el caso de eso voté lo que fue el F1 que pareció que estaba que estuvo muy bueno también no sé no sé cómo va a quedar todo eso y nos fuimos a cualquier otro lado estamos hablando de Night City Voyer y terminamos con esto vamos a ir siguiendo con lo que nos queda bueno el 17 se lanzó el pack nuevo del Fortnite se llama The Last Law que es el el paquete que viene con diferentes personajes de DC que viene con el Joker una cosa de Poison Ivy que tiene varias cosas obviamente tiene los los famosos pavos esos que son para comprar cositas en el Fortnite es un pack clásico con varias cosas que salió de Warner como decía los tres trajes de Joker Poison Ivy y Midas Rex eso salió el 17 y estuve algo que se me había pasado a mí no sé si quieren ir a las noticias si después discutir vamos a dejar esto que quería comentar sobre sobre Uncharted para después porque tengo varias cositas así discutimos así que voy a pasar lo otro que es las características del DualSense que van a llegar a PC a futuro y que Steam actualizó el soporte para el DualSense yo no llegué a ver eso vos Jessolo si lo vistes pasó hoy sí igual se estaba viendo que el DualSense es compatible con prácticamente todos salvo la Play 4 sí y hasta lo puedo llegar a entender por qué pero como que se venía especulando que en PC iban a empezar a ver de darle soporte a todas las prestaciones que va a tener el control sí de hecho Steam estaría bueno que presente no sé si no sé si tiene nativo con los demás pero estaría bueno que tengan todos los controles que uno enchufe en la PC sea Play 3 y Play 4 que se pueden utilizar porque hay software que hace que funcionen en Steam yo sé que el Xbox lo toma bien pero no sé los demás si hay un soporte nativo ojalá Steam pueda digamos yo no sé si es un tema también de licencias de que vos de que vos tengas que pagar un canon por poder utilizar los controles en PC pero está buenísimo para la gente que usa Steam en PC que vos tengas la posibilidad de que tengas también la consola y no tengas un control y que puedas utilizar ese control para jugar también en PC está buenísimo ¿vos lo probaste en DualSense? no lo pude probar lo probé también en PC pero no pude probar las funciones porque no tengo la Play 5 pequeño detalle la realidad es que tenés que tener un juego que banque todas las librerías nuevas que va a tener el control cosa que esperamos a futuro pase cuando empiecen a publicar las third parties y juegos tanto en Play 5 como en PC claro la realidad es que ahora más que darle la funcionalidad básica de un control no vas a poder porque tiene que el juego soportar por ahora por ahora funciona como un control como si tenés el DualShock 4 que también te puede utilizar yo a veces lo uso con emuladores y demás tiene la funcionalidad básica los botones los triggers y demás no tiene todo lo que es el control de triggers y hápticos y todo eso no probablemente funcione el tema de la vibración normal pero no más de eso igual creo que lo interesante es que si ya lo tenía planificado Sony esta cuestión de intentar imponer el DualSense como control universal es una muy buena jugada en realidad funciona porque funciona por el protocolo que se puede utilizar o cuando lo echofas con el control en USB y lo puede reconocer pero no por lo menos no hay ninguna a diferencia ojo del headset del gold donde vos el dongle lo podés usar en PC y te dice que lo podés utilizar en PC en el caso del DualShock o el DualSense no hay una cosa que te dice de fábrica que te pone en el manual podés utilizarlo en la PC o compatibilidad abiertamente aceptada por si de una manera sino que lo probando te funciona pero que onda perdón no solo quería saber la cruceta que onda la cruceta está buena porque yo te cuento yo juego al Tekken al Tekken 7 online y la cruceta del joystick de Xbox es una porquería para un juego de lucha es mejor la cruceta que los analógicos mirá yo no jugué a unos juegos de lucha la cruceta está toda unida no es independiente hay mucha gente que no le gusta eso así que es muy ese tipo de cosas es como muy personal yo por ejemplo no me acostumbro a los dos análogos separados en diferentes posiciones del control de Xbox hay gente que le encanta es como también cuestión de costumbre una vez que vos si tenés el único joystick que tenés eventualmente acostumbrarte ya está entonces depende también eso de qué es lo que utilices y cómo te vas adaptando a tu mano y a tu memoria del uso de los controles para poder utilizarlos ¿no? así que nada es como muy personal no sabría decirte cómo funcionaría con eso cuando tengamos la Play y Dios quiera antes de fin de año vamos a poder comenzar ¿tenés este joystick de Xbox? sí ¿te parece mejor que el de Xbox la cruceta? yo tengo más cómodo me es más cómodo el de Play siempre sí a mí que el otro que es como una especie de coso redondo que apretabas y demás a mí me parece más cómodo pero es como te decía es algo muy personal no sé si yo podría decir es mejor uno que el otro no a mí me gusta más me siento más cómodo porque suelo jugar mucho juego de consola y no tanto en PC empecé cuando juego capaz que uso más teclado y mouse y con emuladores sí uso los controles de eso pero como el emulador en general con los juegos retro no tenés tanto no sé si es tan esencial o eso y capaz que a veces se usa con el análogo para los juegos de emulación por lo cual no podría decir cuál de los dos es mejor es una cuestión de gusto nada más ok así que bueno vamos a seguir con las noticias el Pac-Man Mega-Talel Battle el Battle Royale Pac-Man 64 jugadores sale para Stadia siguen saliendo cosas para Stadia sigue vivo ese antro no cerró eso yo cuando vi la noticia dije bueno pobre sí supongo que esas cosas cuando son compatibilidades y bueno mira lo probamos en Stadia y funciona y decís bueno ya que está lo sacamos perder no perdés nada por ahí por ahí en Amazon viste si te compras una Play 5 te regalan en Stadia no sé no en Amazon va a tener igual Luna así que vamos a ver cómo viene después ese tema también pero sigue andando eso no te puedo creer yo no veo a nadie hablar de eso no nadie tuvo muy mala recepción la publicidad no se manejó después el de Stadia diciendo que iba a cobrar a los streamers como que vienen pifiéndola mal así que no mejor no mejor ni no lo quieren dejar morir me parece no lo quieren soltar no sé qué pasa muchachos necesitan rezenle un padre nuestro pero bueno quizás en muchos aspectos de la vida uno hasta que no se da la cabeza contra la pared ahí se ve otras cosas que no sumen capaz que es eso hay que asumir hay que hacerle la cruz y que se vaya tienen una cabeza bastante dura capaz andrás a ver pero bueno nada continuando con las noticias Nimble Chave Entertainment de los de XNGD del Hellbone y Quantum League Master of Orion los compró en Brecy Group que son los de THQ Nordic ¿cómo es esto? así es mira vos fue una noticia reciente más creo si mal no estoy salió ayer o antes de ayer sí y ayer Nimble Chave es un estudio argentino que está hace bastantes años ahora hace un tiempo se están dedicando al desarrollo de juegos para PC y para consola donde bueno el Hellbone ya está el Quantum League ya está que inclusive creo que hasta lo llegaron a sacar en Switch si no me equivoco sí que la verdad están bien los juegos y más teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado local que en el que se labura principalmente para mobile que una empresa apueste en Argentina para hacer juegos lo que no sé me tiene que preguntar sobre esto si se sabe ¿no? es ¿compraron en el estudio los proyectos o simplemente o sea ¿compran en el estudio con toda la gente? bueno ¿la gente va a trabajar acá en Argentina? ¿se va a ir afuera? ¿o cómo es? ok no, no o sea compran en el estudio con todas sus IP y demás y pasan a ser parte de la cartera de 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 ok como una especie de de estudio de outsourcing de de proyectos por decir de una manera y que inclusive estuve viendo que compraron una cantidad monstruosa de estudios si o sea el estudio argentino es uno entre tantos pero no sé si fueron más de 10 estudios o 100 simultáneos que dieron un comunicado con el nombre de todos los estudios de uno atrás de otro y me llegué la sorpresa de que estaba Limble investigué un poco y efectivamente fueron parte de la compra así que pasa a engrosar la cartera de de los ex de HQ si nordic y y es muy loco que un estudio de acá empiece a tener a codiarse dentro de un un rúster de títulos en los que hay cosas como darksiders por ejemplo claro así que nada bien por los chicos si la verdad que bien bueno felicidades para ellos espero que que esto les traiga este más este presupuesto también para para un montón de ideas que hay acá en Argentina y puedan plasmarlas dentro de THQ que tengan la posibilidad de desarrollar sus propias ideas claro y tener esa ventana como para para poder presentarlo sí así que bueno vamos a cerrar con esto que que tenía ahí que estuve recopilando que ya ya pasó pasó hace un poquito hace unos días ya de la película de Uncharted no sé si les interesa a mí me gusta mucho sí por favor yo la quiero ver este bueno la película se terminó la película se terminó de filmar ya sabemos bueno que Tom Holland está de Nathan Drake vieron la fotito ustedes por ahí la vieron les gustó qué les pareció aquí mismo no 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 lo veo o sea tengo entendido tengo entendido que va a ser del chabón cuando es muy joven eso eso te lo puede ser pero después van a buscar otro actor o qué no 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 va a pasar con todo esto y después te comento lo que se sabe tenemos a Tom Holland como Nathan Drake Mark Wahlberg que va a ser de de Zully escribí cualquier cosa no sé por qué escribí esto de Zully no que de Victor Zully que estaba ahí que va a ser yo pensé que al principio se suponía que Mark Wahlberg iba a ser de Drake bueno pasó a ser Zully lo vi ahí con los bigotitos se sacó unas fotos el chabón Sofía Taylor Ali va a ser de Chloe la actriz y también están una chica que se llama una actriz se llama Sarah Patrick que por lo que vi por el look que tiene va a ser de Elena Fisher no sé si la gente que jugó a Uncharted 1 seguro la conocen que es una chica medio de pelo castaño rubia que estaba ahí de Sidekick que es una periodista que estaba de Sidekick ahí en Uncharted 1 y después aparecen algunos en los demás y después también está Antonio Banderas que no se sabe quién es para mí probablemente sea el malo de la película es el gato de Shrek claro Antonio Banderas que va a ser seguramente el antagónico el protagonista antagónico de Nathan y por lo que se sabe del plot bueno también el productor antes que me olvidé antes de pasar a esa parte quería comentarles el productor uno de los productores porque hay un par es Charles Robin que estuvo de productor de Bad Under Night de American Hustle de Justice League Wonder Woman de 12 monos así que ojo bien muy bien ahí muy muy bien así que la verdad que promete mucho y por lo que se sabe de lo que se estuvo viendo ahí que estuve mirando Nolan North que es el que hace la voz de Drake ¿no? es el personaje interpreta todo bueno la voz los chistes todo la verdad que sale espectacular hizo un vivo contando cosas que ya se sabían sobre la película y algunas cositas nuevas y lo que él estuvo mostrando por lo que ve lo que se vio es que parece que la trama de la película tiene que ver algo con Magallanes ¿no? la gente que conoce de los viajes de Magallanes que fue la primera persona que dio vuelta al mundo en navíos así que tiene que ver con algo de las reliquias que tienen que ver con eso hubo algunas fotos que mostró Nolan que se ve como una cruz que también se usa de llave hubo unas fotitos ahí de los mapas como si fuera la Indiana Jones un mapa en realidad que era como de navegación donde estaba ahí la ruta de donde supuestamente iba Magallanes y no se sabe por qué tenía ahí centrado un punto del centro del mapa que era por ahí por África así que seguramente sea también como uno conoce en las películas de Indy que va viajando por diferentes locaciones que está buenísimo así que nada por lo que por lo menos lo que estuvo contando a Nolan North con respecto a lo que a su digamos no sé si es participación en la película sino que él tuvo la oportunidad de estar en el set de la película de hablar con Tom Holland y demás y una de las cosas que él compartía era que bueno mientras él hablaba con Tom Holland que Tom Holland le decía yo soy fanático yo jugué todos los juegos y que una de las cosas más copadas que hay que cuando vos tenés un personaje que esté interpretado por alguien que realmente le gusta le pone mucha pasión y que una de las obsesiones que le decía yo no sé cómo haces para que la camisa me quede la mitad metida adentro y la mitad afuera le decía Tom Holland es imposible y cosas le decía no es algo que pasa porque en realidad es un personaje digital y obviamente lo tiene hecho ya el modelo tiene mitad ahí y por más que se tire de 5 metros no se le sale o se ve de una manera particular y demás a él dice que la verdad que cuando lo vio él cree muchísimo en eso de hecho para él es como si estuviera pasando la antorcha porque siente que Tom Holland es un muy buen actor para esto que el personaje de hecho no es una precuela ni nada ni esto lo que va a hacer es una especie de Nathan Drake alrededor en el tiempo ni de chico ni de grande sino probablemente en la edad de los 20 años y que está bueno porque si vamos a suponer que la película le va muy bien y Tom Holland obviamente empieza a crecer a medida que va que se pueden seguir haciendo películas también te da como para que si la película tiene éxito puedas hacer más porque no va a ser tan viejo entonces ¿qué edad tiene Holland? Holland que tendrá que tendrá 28 pero puede pasar por los 25 a ver me parece que es más joven o más joven pero tiene pinta de más cachorro es del 96 tiene 24 yo te dije por eso perfecto parece más chico incluso claro lo que pasa es que en la película si lo mirás está un poco más pintado un poquito más adulto hay que ver también la interpretación de él con respecto a Drake como le pone también el humor que una de las cosas claves en el personaje de Drake es que en todo esto le van pasando cosas mete pequeños chistecitos ahí o frases que le dan carisma al personaje que es una de las cosas que también en caso como fanático y a la mayoría nos encanta de la interpretación de Nolan North así que según lo que él estuvo hablando con él dice que cuando lo vio actuar y todo lo que él pudo presenciar y las charlas que tiene y la verdad que está feliz con que con que Tom Holland haya podido tomar este personaje y que bueno también está PlayStation Studios apoyando todo esto así que no sé la verdad que después de haber escuchado todo lo que él tuvo que decir en su canal tiene ahí un canal de Nolan North de YouTube búsquenlo y fue contando un montón de cosas es muy interesante la verdad la charla que desde hace creo que una semana aproximadamente sobre todo esto así que como que me renovó a full las esperanzas con la película y bueno ya se terminó así que están postproducción esperemos no sé en qué fecha si tiene ya fecha de estreno supongo que será de fin del 2021 pero nada me puso como digamos con mucha mucho hype me levantó el hype con la película y a mí también Tom Holland me parecía que no sé si me termina agradar quizás por el tema de Spider-Man no es un personaje que yo seguí mucho no me parece que esté mal interpretación pero yo tampoco voy a seguir y con esto de Drake que es un personaje que sí realmente como me encanta yo quería lo mejor para ese personaje y vamos a ver ahora cómo sale con Don Holland pero después de escuchar a lo que dijo Donald North me convence más no sé ustedes cómo lo ven no sé banderas ahí vamos a ver por ahí banderas es lo mejor de la película también no se sabe no se sabe yo le tengo fe no me gusta mucho el pibe este para me hubiese gustado el otro el otro actor que se nombraba mucho Nathan Filon a mí Nathan Filon a mí no me gusta no sé por qué lo que pasa es que no sé no sé yo lo veo hasta parecido no sé me parece que podía haber ido pero no le dieron nunca la oportunidad nunca lo vamos a ver claro tiene parecido a mí una cosa rarísima no sabe por qué de mirarlo muchas veces en la serie ¿vieron Lost? ¿ustedes? sí bueno el personaje no sé cómo se llama el chabón que está rapado es uno de los personajes principales que lleva al final casi la peli de la serie no me acuerdo el nombre ¿Jack? sí el principal claro el doctor no sé por qué me parecía que podía ser Nathan Drake podría ser sí siempre yo lo vi como Nathan me parecía como más serio y lo veía o sea como en las partes serias mejor como actor y que le podía si le ponía un poco de chispa podía ser y Nathan Filon me gusta pero como quizás va a sonar feo lo que voy a decir pero me parece un actor como más de televisión mirá hay que ver hay que verlo a Mark Wahlberg como Zully a ver cómo le va ahí a ese claro por eso otra cosa Mark Wahlberg me hubiera gustado también como Drake no me molestaba tampoco si hubiera sido Drake ponele bueno sí si empezamos a ver qué actor podría haber sido la verdad que con el mostacho se ve medio con el mostacho negro se ve medio raro que era como muy raro se veía como viste tipo el mostacho del cotillón si se ve como programa tipo chavo del ocho una cosa sí la verdad que se veía como raro tienen que pulirlo un poco eso si pero bueno vamos a ver pero si uno lo piensa volviendo al tema de las edades si uno lo piensa está bueno que si funciona todo esto Mark Wahlberg va a tener a su vez cada vez más edad por lo cual se va a acercar a un Zully en el clásico en el Zully que conocemos de Uncharted 1 que era más viejo y Tom Holland tiene la oportunidad de desarrollar si se quiere en más películas el personaje de Nathan Drake así que no la verdad de lo que yo he visto y después de escuchar esta entrevista me quedo con tengo mucha fe no me quería olvidar pasando ahora con este así terminamos ya el video de hoy que hace ayer anteayer hice una entrevista con Sofía Alexander Sofía Alexander es la productora y la showrunner de una serie original de Crunchyroll que se llama Onix Equinox que es una serie que tiene que ver con toda la cultura mesoamericana con las aztecas con los mayas es una serie animada que es exclusiva ahí de Crunchyroll va a tener doblaje no solo en inglés sino también en español con gente como Sofía Rabasa también va a estar ahí que es la que hizo de personajes de ¿cómo se llama esto? de Overwatch sí, de Overwatch y la colombiana la colombiana que va a estar ahí también la productora también va a ser una voz y demás tuve una entrevista con ella en exclusiva así que mañana la van a poder ver a las 11 de la mañana en el canal de Shinova no se olviden y la serie se estrena el sábado a las me parece que sea a las 9 no, perdón a las 9 no es el 21 me estoy confundiendo en la hora se estrena el día sábado que es 21 de noviembre ahí va Onix Equinox no se lo pierdan por Crunchyroll y acuérdense que dentro de un poquito ya va a estar preparado todo lo que es el lanzamiento de Shinova con Crunchyroll donde van a poder anotarse para tener un mes gratis eso falta poquito para este activo así que no se olviden que eso va a estar por ahí pero bueno presten atención a la entrevista la verdad que va a estar bueno los personajes tienen que ver todo con la mitología de Aztecas y Mayas a mi me gusta toda la parte de eso así que seguro lo voy a mirar así que nada denle una oportunidad mírenlo seguro les va a gustar la entrevista estuvo muy piola le preguntaba unas cositas quizás que a mi me interesaban sobre internas de desarrollo de una serie y demás así que pienso que va a estar piola la chica para que sepan ella está como artista haciendo toda la parte de corrección de Storyboards en las chicas superpoderosas entre otras series así que tiene una experiencia de hace bastante así que bueno está haciendo muchísimo en todo eso productora como decía Angel Runner de Onyx Equinox no se lo pierdan entonces mañana el video y más tarde el video completo de estas news en dos partes con Pablitos y sin Pablito tenemos una a dos eso sí dígalo me gustaría agregar algo no sé si podemos hablar de algo más sí contame sí ah pará vos te compraste la 3070 ah bueno aparte de eso aparte de eso acá tengo acá tengo mi no sé si se ve sí 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 bueno muy contento muy contento estuve probando algunos juegos ahí para la gilada que dice que no va con el 4K olvidás que va para pero va para adelante mal va para adelante mal estuve probando Red Dead Redemption 2 estuve probando Resident Evil 3 ahora estaba probando otros juegos un poco más viejos de Division va pero como trompada la verdad excelente una gran compra no lo que yo te quería comentar fue hoy es jueves el martes se estrenó Disney Plus Disney Plus es verdad este no sé si alguno de ustedes lo pudo probar porque yo tengo algunas cosas para decir yo todavía no lo pude probar vi que hoy me llegó un mail de Flow de la gente de Five Art el que tengo tres meses gratis claro la gente de Flow tiene gratis así que me voy a meter me parece ahí para aprovechar que mañana es el capítulo nuevo de Mandalorian estoy como loco con Mandalorian si te metes algunas cosas que quiero decir son primero no se puede ver no hay una parte o no encontré una parte donde se pueda ver en qué calidad está la película o lo que estás viendo viste que Netflix te dice te dice al toque del tiempo te dice el tiempo la calidad te dice UHD o te dice HD o te dice Dolby Vision que todavía no entiendo qué es el Dolby Vision este pero vi que el Dolby Vision se ve como como si fuera al doble de los cuadros por segundo viste creo que es 48 fps si a mí no me gusta me gusta 24 a mí tampoco yo prefiero el 24 el clásico pero no sé cómo cambiarlo en Netflix me parece que no se puede no 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 pero si se puede en realidad tiene que cambiar el televisor lo que tiene que hacer es cambiar el televisor y sacar lo que es el smoothing de los cuadros por segundo en el caso por ejemplo de mi LG en la parte que se llama True Motion lo desactivo va a tener los 24 cuadros por segundo que es el como uno lo ve en el cine a mí me gusta ver eso porque si no lo veo como mucho telenovela es como estar mirando no sé parece el backstage claro parece el backstage de la película claro no me gusta si 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 se pierde se pierde esa onda artística claro si cambias en el televisor en cada cada digamos cada marca le llama de una manera diferente con el regalo bueno lo que tiene Disney Plus es que no te dice en qué lo estás viendo no sabes si es HD 4K alguno te dirá bueno pero te das cuenta por ahí no te das cuenta pero por ahora yo puse el Mandalorian todo y no sé si lo estoy viendo en 4K o HD no lo dice en ninguna parte y otra cosa que no me gustó Yeso a ver si estás conmigo en esta está la serie de los X-Men de los 90 si pero pero está solo la primera temporada ¿dónde está el resto? hay 10 capítulos pero están solo 10 capítulos son como 70 originalmente faltan como 60 capítulos ¿por qué? porque seguramente te lo están haciendo para hay que ver si tiene pero lo que puede pasar que habría que verlo ¿no? si en si en Estados Unidos están todas las temporadas porque a veces es un tema de licencias tengo entendido que por ejemplo en Alemania los Simpsons están todos y acá solo está la temporada 29 y 30 bueno por eso mismo te decía hay a veces que tienen que ver con licencias de acuerdo a las regiones hay por ejemplo en Netflix pasa lo mismo hay un catálogo en cada región tiene un catálogo diferente no sé si porque tiene que estar obligadamente doblado al español hay varias cosas con respecto a eso bueno en el caso de X-Men ya sabemos que estaba ya doblada en español pero bueno sí 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 está el mismo doblaje que veíamos en Fox en el canal Fox en el año 95 está el mismo doblaje está buenísimo pero me faltan los otros 60 capítulos yo iba a decir así de feo pero bueno pero bueno nada para mí es un tema de licencias ¿la interfaz ni Samsung la tengo que usar con la compu tengo una compu en el living y con el navegador me meto pero claro hay algunos televisores todavía estaba viendo otro día creo que es VGH también pasa lo mismo que hay ciertos televisores que no tienen la app todavía que están viendo a ver cómo lo incorporan y se va sumando PlayStation 5 hasta donde vi también tiene Disney Plus ya tiene incorporado y Xbox también así que está bueno de hecho no sé si había también una promoción con Xbox que venía con Disney Plus para que puedas verlo mi tele tiene la de como se llama tiene Prime y tiene Netflix por ahí lo podrían poner el de Disney o sea no es que no tiene es cuestión de las apps en el caso de Crunchy lo ha pasado también lo mismo que a veces cuando han cambiado los modelos de televisores de acuerdo a lo ese que tengan a veces van entran y salen en las aplicaciones bueno tiene que ver con cada compañía que desarrolle para eso y que ojo y que también que la app esté en tu región claro también es eso así que habría que ver lo que quería decir era esto que no te dice la calidad ni tampoco hay una como si hay en Netflix hay una parte de Netflix que dice 4K Ultra HD y te pone todas las cosas ah tenés una manera de definirlo claro tampoco tenés eso en Disney Plus hay que ver al final no sé si hay 4K o no claro quizás todo está todo en 4K escalado y por eso no lo ponen o sea que automáticamente todo está en 4K por lo cual no tiene necesidad de hacerlo habría que verlo yo por ahora no tengo Disney Plus espero ahora con lo de Flow capaz que me anoto así que lo voy a ver habría que ver si en la aplicación se ve de una manera y después en la PC se ve de otra eso también puede pasar que tengan diferentes tipos de información porque eso a veces pasa a veces en ciertas aplicaciones hay cosas que te muestran y otras no viste que en el YouTube en la que es en la televisión para poder ver la calidad tenés que ir a una parte que dice bueno ver datos para datos para para geeks una cosa así le pusieron y ahí más o menos podés llegar a comprobar que esté realmente haciendo streaming 4K ¿no? así que habría que ver si está escondido esa opción o no pero bueno nada también vamos a ver yo por ahora también estaba tratando de ver con la gente de Disney para hacer un contacto porque también me gustaría ver algunas cositas para poder probar la plataforma así que bueno vamos a ver pero bueno Disney siendo el monstruo que es imagino que eso eventualmente todo ese tipo de cosas las va a solucionar el servicio no tiene mucho tiempo porque tiene un año sí 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 así que bueno vamos a ver así que bueno gente ya con esto creo que terminamos ¿no? terminamos tratamos con el cosa no se olviden ahí Shinova Magazine el número 01 nueva revista de videojuegos cultura pop anime comics cosplay tienen de todo acá con tenemos las notas específicas acá de del amigo de Yeso que está participando también de la revista un montón de gente que escribe mucha de la gente que hacemos también XRM PCN XLevel y Nuke estamos ahí yo como director ahí este tratando de poner un poquito de orden que no es necesario que hacer nada porque la verdad que la gente tiene la mejor onda y hace unas notas que son increíbles me tenés que guardar una sí por supuesto me tenés que guardar una no se olviden que la gente puede comprarla tanto en Nowhere Collectibles que es un local increíble que está en Palermo que vende figuras ahí lo pueden comprar es un lindo café también para ir a estar en la zona del Palermo Sojo lo pueden conseguir ahí también lo pueden conseguir en Libria que es ahí en Caballito en la página de Libria pueden comprar a la gente que está en el interior puede comprarla en la página de Libria puede manejar ahí todo el envío así que no se olviden número 01 va a estar ahí vamos a hacer un sorteo también quería anunciar eso el sorteo para la gente que hizo la preventa va a ser un sorteo de un juego de Playstation 4 que va a ser seguramente este fin de semana la semana que viene vamos a ver de definirlo la gente que compró en preventa va a tener acceso a ese sorteo específico para esa gente y después va a haber un sorteo que sí va a ser para cualquiera que se quiera anotar en Instagram así que si quieren seguir ginova.tv ahí en Instagram vayan siguiéndolo así ya saben cuándo va a estar el concurso vamos a pedir los clásicos requisitos que tarden a sus amigos que sigan la cuenta pero bueno va a haber hay juegos en sorteo de Playstation 4 no se olviden la revista justo sale con una nota increíble de Cyberpunk super extensa de introducción para este juego que sale el 10 de diciembre así que bueno el próximo número lo van a ver en enero la revista sale cada dos meses así que cópense apoyen y nada ya con eso pasé el super chivo así que bueno muchachos nos vemos la próxima semana ojalá que puedas conseguir de alguna manera tu Playstation 5 ojalá vamos a ver voy a estar voy a estar chequeando ahora mañana pasado eso hay mucha merda con eso F5 F5 así ahí a desgastar el F5 bueno gente nos vemos la semana que viene nos vemos chicos fíjense